La verdad que nos hemos roto el lomo por hacer las cosas que han sucedido en este país, desendeudamiento, generación de millones de puestos de trabajo, millones de jubilados incluidos, niños con sus netbooks, anoche en Tecnópolis tendrían que haber visto a los pibitos, a los changuitos, a los collitas de Loma Blanca, de la otra punta del país, allá en la puna argentina, que ahora tienen TDA, netbook, están conectados, ingresar... Yo cuando llegué de las manitos de ellos, porque no es que entré yo, me llevaron ellos a mí ahí adentro, cuando me llevaron ahí adentro sentí como que el futuro es nuestro definitivamente, porque hemos logrado construir una conciencia colectiva en todos los argentinos, pero fundamentalmente en nuestros niños, en nuestros jóvenes, de que las cosas se pueden hacer, de que es posible mejorar, de que es posible que todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos, hayamos nacido allá en la puna a 4.200 metros de altura o acá, cayéndonos del mapa en Río Gallegos. Esta es la Argentina igualitaria que queremos, esta es la Santa Cruz que vamos a volver a reconstruir, porque lo merecen los pioneros, lo merecen los hombres y mujeres que dejaron y tienen sus huesos enterrados en esta provincia que vinieron cuando no había nada, cuando no había gas, cuando no había luz, cuando se calfaccionaban con mata negra porque ni carbón había. Y ahora por ellos y en nombre de ellos vamos a volver a reconstruir a Santa Cruz para todos los santacruceños y para todas las santacruceñas. Gracias Santa Cruz, gracias por el afecto, gracias por la memoria y a seguir trabajando y metiendo pata para adelante todos los días, a toda hora y en todas partes como siempre hicimos. Vamos, vamos todavía Santa Cruz, gracias, muchas gracias.